Se me ocurre que podía proponerte Conocernos más Me parece que te sobra como a mí La misma soledad Se me ocurre que hace tanto como yo No gozas del amor Me parece que el hacerlo por hacerlo Deja mal sabor Los dos venimos de juntar fracasos De ver los sueños hechos mil pedazos Los dos estamos tan golpeados por las penas Que nos cuesta volver a creer Los dos nos hemos desangrado el alma Buscando amor en la persona errada Los dos nos merecemos la revancha De volver a querer Se me ocurre que a los dos nos sobran ganas De besarnos ya Me parece que la noche está propicia Para comenzar Se me ocurre que tus ganas con mis ganas Van a funcionar Me parece que ya es hora de probarnos En la intimidad Los dos venimos de juntar fracasos De ver los sueños hechos mil pedazos Los dos estamos tan golpeados por las penas Que nos cuesta volver a creer Los dos nos hemos desangrado el alma Buscando amor en la persona errada Los dos nos merecemos la revancha De volver a querer De volver a querer Gracias